Señoras y señores, directamente desde República Dominicana para el Perú y especialmente aquí en el Carampa Latinisco, ya está lo que tú esperabas. Recibamos con fuerte aplauso y una histeria como se merece al señor José Alberto el... ¡Canario! ¡Muy, a bulla! ¡Muy, a bulla! ¡Dame valor, dame valor! A la hora que me llamen voy, a la hora que me llamen voy ¡Ilisa! A la hora que me llamen voy, a la hora que me llamen voy Siempre que me llaman quego, listo para la parranda Siempre que me llaman quego, listo para la parranda Lo mío es cantar al pueblo, es el pueblo el que manda Lo mío es cantar al pueblo, es el pueblo el que manda A la hora que me llamen voy, a la hora que me llamen voy Si tú me pides que cante, a cara me pide que baile Si tú me pides que cante, a cara me pide que baile Pero como yo, soy elegante, tiro un pasillito al aire Que como yo, soy elegante, tiro un pasillito al aire A la hora que me llamen voy, a la hora que me llamen voy Viva Rundo Viva la felicidad, que nos pare la alegría Viva la felicidad, que nos pare la alegría Si en honor a la verdad, cantar es la vida amiga Si en honor a la verdad, cantar es la vida amiga Viva la felicidad, que nos pare la alegría A la hora que me llamen voy, a la hora que me llamen voy Óyeme cocoteo con amor A la hora que me llame, voy Si eres el centro, baila como yo A la hora que me llame, voy Quieres la rumba, la rumba, te la canto yo A la hora que me llame, la hora que me llame Llamo un poco más de monito A la hora que me llame, voy Monitor pa' mi voz, monitor pa' mi voz A la hora que me llame, voy Siento locura más alto que mi voz A la hora que me llame, voy Si quieres bailarlo, baila como yo A la hora que me llame, voy Ahora llego, el canario cantón A la hora que me llame, voy Díselo al control que lo sube, el control no lo tengo yo A la hora que me llame, voy Porque lo que el rico mira no controle, no controle de pocillo A la hora que me llame, voy Si eres el centro, baila como yo A la hora que me llame, voy A la hora que me llame, me llame, voy La hora que me llame, me llame, me llame, me llame, voy A la hora que me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, go Si me tiran yo voy a tirar, que la gente no te quiere fascinar Si me tiran yo voy a tirar, que la gente a mi barrón está bajo mi vida Si me tiran yo voy a tirar, oye lo que tira te tiro pa' acá Si me tiran yo voy a tirar, oye lo que rico mira yo vine aquí a bailar Si me tiran yo voy a tirar, si me tiran te tiro pa' dar Si me tiran yo voy a tirar Dame mango, dame mango ¡Historia! Canten argentinos y los de Uruguay ¡A ti, a ti! A la gente del Chimpú ¡Callao! ¡A ti, a ti! A la gente del Chimpú ¡Callao! ¡A ti, a ti! A la gente del Chimpú ¡Callao! ¡A ti, a ti! Venezuela no se me puede quedar Aquí, 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 aquí por allá ¡A ti, a ti! ¡A ti, a ti! Como quiera que na poca, yo vine aquí a cantar ¡A ti, a ti! Oiga mi señora, yo vine a bailar Aquí, 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 como quiera, como quiera, yo voy a bailar Aquí, aquí, dominiz- ... Vamos al día, aquí, aquí, México lindo, con tequila y mi ron ¡Vamos! ¡Gracias Perú, gracias Perú! ¡Gracias 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 Perú! No se equivoque el corazón Y que mandó la hora Ha llegado la hora de decirle la verdad Y que mandó la hora Lo que siento en el alma no lo puedo negar Y que mandó la hora ¿Dónde está Lucho? Que no vino a la cosa Y que mandó la hora Y mi querida señora Cuando te quiera maestro ¡Moya! Mi querida señora Mi querida, mi querida señora Vamos a hacer una sola Cara que baile de cara, que baile sola nomás Y mira como le gusta, como le gusta esa cosa Ha llegado, ha llegado la hora Ha llegado la hora Ahora, 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 ahora Se acabó Muchísimas gracias ¿Ustedes quieren lo viejo o lo nuevo? Lo viejo, lo viejo ¿Saben que los viejos ahora estamos de moda? Y los hombres casados estamos de moda Los hombres casados estamos de moda porque Cuando una mujer se enamora de uno por fuera del matrimonio Dice, ese es el perfecto porque mira, no tiene tiempo Cuando viene se va de una vez Estoy libre para seguir haciendo lo que me dé mi gana Y pues que vivan las mujeres Que vivan todas las mujeres Nosotros estamos de moda Las mujeres le gustan a los hombres solteros Digo, casados Dicen, los solteros no dan nada De la que los casados tenemos que mantener la cosa calladita Darles su billetico Pagarles su... ¿Verdad, Coco? Digo, ya tú tienes tu señora, ¿no? Te tienen amarrado ahí ¿Eh? Gracias ¡Música, maestro! 1989 Los amores Son momentos que he tenido Pasa el tiempo y yo lo vuelvo a recordar Son momentos que viví Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque siempre Porque siempre yo al amor Dije que sí Mis amores Yo lo sé Son amores Que jamás olvidaré No me pregunto No me pregunten con quién fui más feliz No se lo voy a decir No se lo puedo decir A todas ellas le entregué el corazón Con todas ellas algo especial Fuimos tal para cual Fuimos tal para cual ¡Ey! ¡Ey! ¡Amén! ¡A la vieja doña María! Mis amor Yo lo vuelvo a recordar A recordar Aquel lugar por siempre amado Mis amor Yo lo vuelvo a recordar Mis amor No me pregunten la razón Solo sé que me robo el corazón Y no la puedo olvidar Mis amor Yo lo vuelvo a recordar Historia que pasaron Fueron cambiando mi mente Me transformaron Mis amor Yo lo vuelvo a recordar Historia de la vida real Es una comedia que no tiene final Mis amor Yo lo vuelvo a recordar No me pregunten la razón Solo sé que a través de Radio Mar Luz Categóricamente no más Yo lo vuelvo a recordar Amores que cambiaron Amores que pasaron Fueron cambiando mi mente Mira, mira Me transformaron Yo lo vuelvo a recordar No me pregunten la razón Solo sé que me robo el corazón Y no la puedo olvidar ¡Y! ¡Vamos! Cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es amor Yo lo vuelvo a recordar Las aventuras que viví Porque siempre le vi Sí, sí, sí Es amor Yo lo vuelvo a recordar Amores que pasaron Amores que pasaron Fueron cambiando mi mente Oye, lo vi ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo lo vuelvo a recordar Yo lo vuelvo a recordar No me pregunten la razón Solo sé que me robo el corazón Y no la puedo olvidar Así mismo Así mismo Es mi capítulo Capítulo final ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Mangú! ¡Gracias! Muchísimas gracias Antes de continuar Yo quiero pedir un fuerte aplauso Para esta orquesta maravillosa Mangú Con estos muchachos profesionales Que siempre pues me acompañan De lo más bien Se oye mejor ahora, ¿verdad? Abre Maestro, ¿qué tenemos? Tenemos Bueno Vamos a seguir recordando Aquellos años De los ochentas Noventa Es el número de canciones Que yo he unido Para todos ustedes Que espero que sea el agrado Adiós, mi amor Tú te vas ya Que me estás haciendo así I love you Si nunca sabré Que misterio nos trae esta noche Doctor, sabré En qué viento llegó este querer La duna brilla en tus ojos Y con mi destino Reza en tu cielo No late en tu sueño Reza en tu sueño Reza en tu sueño Nunca sabré Si siento tu bolsa y mis venas Nunca sabré Cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos Y con mi destino Reza en tu cielo No late en tu sueño Reza en tu sueño Y siempre unidos por sí Mi corazón con tu amor Yo sé que el viento es la brisa Que dice a tu alma Ven hacia mí, hacia mí A mi cara que amanece por mí La luna brilla en tu sueño 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 Vivimos con una eterna luna de miel Que divino Qué bonita es la luna de miel Cuando a uno le gusta una mujer Hoy es una eterna luna de miel Que divino Pero que pronto de verdad Esos momentos de placer Vivimos con una eterna luna de miel Que divino Bonita luna brilla Bonita luna Con la luna de miel Vivimos con una eterna luna de miel Que divino La boda de guía Tiene que ser la mejor Vivimos con una eterna luna de miel Que divino Beberá, comerá y bailará Y por el amor Hoy es yo voy a brindar Vivimos con una eterna luna de miel Que divino Pronto de verdad Esos momentos de placer Vivimos con una eterna luna de miel Que divino Comerá, beberá, bailará Y luego la boda Hoy es una eterna luna de miel Que divino Bonita luna Bonita luna Cuando nos casemos A Santo Domingo te voy a llevar Desde que tengo tu calor Soy romántico Convertido poco a poco Por el amor En el techo de mi sed En la playa de tu albor Un maniático que siempre está dispuesto a dar Lo que nunca vio Pa' descubrir Pa' descubrir como lo que se refiere Y a todo Corallo Conquisitio Para seducirte Y te iré a un trago Y te iré a un trago Digerir tu sabor ¡Ey! Música Maniático de ti Maniático de ti Maniático de ti Maniático de ti Maniático seré Un loco enamorado De mi mujer Maniático de ti Maniático de ti Maniático de ti Maniático de tu amor No tardes tanto Por favor No me rompa el compresor Haremos siempre el amor Entre champaña, mira, whisky y ron Pero maniático de ti, maniático seré Un loco enamorado de ti, de ti, de ti, mujer Maniático de ti, maniático seré Maniático de ti, tu sabor Maniático lo fue enamorando No me emborrache que tan temprano tuve ¿Qué es eso, chico? Muere el amor ¿Qué queda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué queda? ¿Qué muere el amor? Que corre, que vuela, que agarra, que engaña ¿Qué muere el amor? Que mi gente promete y te hace feliz Muere el amor Que agarra, que gasta, que engaña y desgasta Que muere el amor Que vuelve, que engaña, que roba Que muere el amor Que bien te promete y te hace feliz Estallan por mis penas Con tu ruedas, con tu ruedas Espuma blanca, flor de piel Y herve cuando estoy con ella Por si preguntas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me beses, que me beses, que me abarra, que me abraces Que prometes, que me mientes Y yo te quiero Y yo te quiero Muere el amor Amor, no es tan solo sexo Hay que saber amar Y de la misma manera que tú me quieras, mujer Mira, yo te voy a adorar ¿Tú quieres una foto? ¿Dónde está la cámara? Qué buena suerte De ti conciencia Ha pasado Que te hayas fiel Te jugaste tú al lado Al querer y de no Yo te juro Que no te vas a arrepentir Nada se compara contigo Las emociones más profundas Mira que tantas cosas juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Es la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más sin reposo Ni la pasión que en ti derrolla Todo parece fantaisoso Es así De lo vivido Nada se compara contigo ¡Uy! ¡A la salud, Perú! Nada se compara contigo Ni las estrellas en el cielo Ni mira, mira, mi amor, cariño Nada se compara contigo Que nada, que nada, que nada, que nada, que nada Nada, nada se compara contigo Nada se compara contigo La buena suerte que he tenido En haberte conocido Nada se compara contigo Y mañana voy pro Y mañana voy pa' mi barrundo A comerme mi ceviche Oye qué rico Nada se compara contigo Que nada como tu barrundo Que nada como tu barrundo Y mira, cocotello, mi amigo Nada se compara contigo Ninguno de los amores que he tenido Oye mi amor, un cariño tan lindo Tan se compara contigo Oye mi cocote yo baila Oye mi cocote yo baila, mira con tu cariño Tan se compara contigo Ninguno de los amores que he tenido Ninguno me ha dado un cariño tan lindo Tan se compara contigo Que nada, que nada, que nada, que nada, que nada Nada, nada se compara contigo ¡Con una! Nadie es como tú y nadie es como tú Pero nadie es como tú Nadie es como tú Tantas lindas emociones que he vivido Nadie es como tú Ninguno de los amores que he tenido contigo Nadie es como tú Me sabe querer, me sabe mirar mamá Nadie es como tú Nadie, 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 nadie Pero nadie es como tú Nadie es como tú Los amores que he tenido Nadie es como tú Oye Perú, Perú tú eres mi testigo Nadie es como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Como tú y como tú Nadie es como tú Nadie, nadie Pero nadie es como tú Nadie es como tú Dame la moña Dame la moña que no hay nadie como tú Nadie es como tú ¡Ahí! Y los amores que he tenido No se comparan contigo De todas las mujeres que he tenido Ninguna me ha dado un cariño tan lindo Los amores que he tenido No se comparan contigo Bájame la banda un poquito Bájame la banda un poquitico Los amores que he tenido No se comparan contigo Me voy a secar el sudor con mi panganito blanco Cuando lo moje bien te lo regalo cariño Los amores que he tenido No se comparan contigo De todas las mujeres que yo he tenido Ninguna me ha dado un cariño tan rico Los amores que he tenido No se comparan contigo Mira Cocotello está tranquilo Celebrando con su canario amigo Te digo Los amores que he tenido No se comparan contigo Está disfrutando, puso dos botellas A lo mejor se borracha con ella Los amores que he tenido Los amores que he tenido No se comparan contigo Ninguna de las mujeres aquí en Perú Tiene una sonrisa tan linda Te digo Los amores que he tenido No se comparan contigo Que no, 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 nadie se compara contigo Los amores que he tenido No se comparan contigo Que no, 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 Gracias por ver el video 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 Llorarás Sueño Sueño contigo Soy Sueño 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 contigo 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 Toda la vida vivir a tu lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Te adoro de mi mujer que no tengo cariño de más Para ti te digo Soy yo contigo Soy yo contigo Un poquito más bajito Un poquito suavecito Soy yo contigo Soy yo contigo Los aretes que me faltan a la luna Los tengo guardando Para ser tu collaga Lo guardé Una mañana en la luna Cuando caminamos Por miraflores, mi amor Sueño contigo Sueño contigo Ya son las cinco y no llega ¿Dónde estará mi mujer? Espera, espera y no viene A lo mejor anda con el otro en un motel Sueño contigo Sueño contigo Y si te portas bien Te voy a invitar a Santo Domingo Sueño contigo Sueño contigo Y toma chocolate Haga lo que debes Sueño contigo Sueño contigo Mi saludo y mi cariño Sueño contigo Ahí te vi bailando con tu novia Dándole del cariño bonito Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Devórame otra vez Agárrame mujer Sueño contigo Sueño contigo Papá, 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 papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá 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 Oye, que que diga la culia Que te encanta la mujer tan bella Y como quieras Perú, yo te tengo con ti Dame la moña a la moña, que no hay nadie como tú Chifú 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 Para que yo me quedaré Chifú Y mira yo goceré Chifú Como una niña ni meca Chifú Me pongo a bailar como que Chifú Ya me chaleco querido Chifú Lo que le gusta la salsa Chifú A la rica diqui Chifú Que no se me queden los de rima Chifú Por allá por mi se Chifú 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 Chimbo, 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 y yo me doy mi caobao, chimbo, tengo mi chicha morada, chimbo, que te dejo una fircia que es fría, chimbo, lo abrigo con la cama, chimbo, 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 chimbo. Ese toro lo traje del Perú, 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 cuenta conmigo Perú, yo soy tu hijo Perú, ese toro lo traje del Perú, Y yo me voy a mi barruto, a comerme mi carrucho, ese toro lo traje del Perú, Y mira de Guacaramba, a beber con cocotello mi pana, ese toro lo traje del Perú, Tu esposa tiene sueño, dale un trago de pisco, que estamos en Perú, ese toro lo traje del Perú, Póngale champaña, lo que ella quiera, para que reviva que estamos en Perú, Ese toro lo traje del Perú, ella no goza como tú, ella no goza como tú, como tú, Ese toro lo traje del Perú, ese toro lo traje del Perú, Ese toro lo traje del Perú, ese toro mira sabe más que tú y más que tú, Ese toro lo traje del Perú, a la ponte, 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 cree, ponte, 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 Toro mata, coro mata, eh. Ponte, 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 es que ese toro mueve de aquí, Se le fue la cocinera 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 Ya no tienes que te hagas ceviche aquí en Perú Se le fue la cocinera Ay mira, se le fue la cocinera Se le fue la cocinera Ay mira tu pescadito, no tienes tú Se le fue la cocinera Se le fue la cocinera Y mira, oye un rico caucao Se le fue la cocinera Con chicha morada Oye pasadero Se le fue la cocinera Se le fue la cocinera Se le fue la cocinera Ay mira este negro va pa' afuera Se le fue la cocinera Para toda la gente Te pide que afuera Se le fue la cocinera Se le fue la cocinera Se le fue la cocinera Oye melucho Oye melucho Salve y ira pa' afuera Para ti Perú Ya busca granja lo escribió Y el canario no vende en salsa como tú Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda Como soy Quieres confesarme Solo a tiempo Voy a contarle a todo Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado De llevar esa estrella Hoy quiero confesar que estoy enamorado Enamorado de ti Como loco y aficiado Hoy quiero confesar que estoy enamorado Tan linda y sexy que te ves Con ese pelo medio lisa Hoy quiero confesar que estoy enamorado Estar enamorado es lo más lindo De nuestro señor agregado Hoy quiero confesar que estoy enamorado De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Ay, yo me siento enamorado Hoy quiero confesar que estoy enamorado Estar enamorado de lo más lindo De nuestro señor agregado Y duro Y �ermo Gachivo Gachivo ¡Vamos! ¡Vámon! ¡Pacotello! ¡Vámon! Lo que quieras tú de mí Enamorado Pide lo que te lo doy Enamorado Porque como no lo estoy Enamorado Ya no sé para dónde voy Enamorado Si tú no estás a mirar Enamorado Yo me muero de dolor Enamorado Hoy yo estoy a mis hielos Enamorado Caramelo, caramelo, caramelo Enamorado Dulce rrrrrrito Enamorado Caramelo por tu amor Enamorado 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 Tú me tienes En el otro atento ¡Eh! Enamorado 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 De ti, de ti, de ti Enamorado Dime que viene a mi lado Enamorado 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 Ilusionado Enamorado De ti yo me siento Enamorado Enamorado Cómo me siento enamorado Enamorado Cómo lo conficiado Enamorado 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 Se ha terminado Muchísimas gracias ¡Muahú! 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 ¡Muahú!